tema, ¿qué te parece? Muy bien. Digamos, al tema que iniciamos. Tenemos un invitado que es, bueno, un licenciado en la carrera de Sociología que estudió en la UBA y tiene un máster en Estadística y él se dedicó varios años a opinión pública y encuestas electorales. O sea que nos viene bárbaro para este programa. Me refiero al licenciado Iván Kondrasky. ¿Qué tal? ¿Licenciado nos escucha? Sí, perfectamente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿te puedo tutear? Siempre pregunto lo mismo y aunque me digan que no, seguramente lo voy a estar haciendo. ¿Puedo? No hay problema. Sí, no hay problema. Bueno, bueno. Aparte sos muy joven. No tanto, no tanto. ¿No? Bueno, parece que sí. Sí. Bueno, ¿qué nos podés contar? A ver, estamos a pocos días, ¿no? De las PASO porque bueno, fueron el domingo, hoy es martes. ¿Qué impacto pudiste ver reflejado en la gente? Bueno, creo que hay algo que vio todo el mundo en los resultados de las PASO que fue el descontento con, por lo menos con las fuerzas políticas clásicas que venían gobernando en Argentina y que se tradujo en el número final que tuvo Javier Milei en las PASO. Yo creo que ahí hay el mensaje claro es que dentro de las fuerzas, junto por el cambio, cambiemos o como sea, unión por la patria o el print de todos, hubo un gobierno de cada uno que no convenció y que generó como el caldo de cultivo para que aparezca una figura outsider, como es Milei de la política, y que canalice un poco ese descontento. Y creo que dejó a más de uno regulando y pensando cómo pasó esto, pero creo que hay un claro mensaje del electorado en relación al descontento que tiene con los últimos dos gobiernos, por lo menos, ¿no? Y debido, bueno, de acá a octubre, ¿no? Y debido a tu experiencia, ¿qué pensás, que cómo podemos llevar estos 70 días que nos falta para votar, cómo puede repercutir en nuestros bolsillos? O sea, no sé si fue clara la pregunta, porque la fui elaborando, tal vez fue un poco desprolija. Faltan 70 días para votar, ¿sí? De acá a 70 días, qué repercusión va a tener el aumento que vivimos constantemente en los precios y cómo podemos reaccionar a eso. La verdad que lo que es la parte económica creo que es incertidumbre. Yo creo que ahí cada uno está jugando su disputa electoral, supongo más es el Ministro de Economía, además del candidato de Unión por la Patria, así que yo creo que una parte de la disputa electoral se juega ahí, y que cada uno con sus herramientas intentará ir a la balanza para su lado. Los mercados muchas veces, muchas veces no, por ahí en este momento responden más a la oposición que al oficialismo, y Massa además es el Ministro de Economía, así que creo que ahí hay una pelea en el medio que damos todos nosotros, ¿no? Yo creo que va a ser difícil y que algo de eso ya se dio esta semana. Es como que se va a poner toda la carne al asador, ¿no? Porque sobre todo Massa, que tiene más instrumentos, porque el cargo que ocupa, entonces tiene más instrumentos como para poder hacerlo. Claro, también... Perdón, no, no, seguí. Sí, también es el que queda más expuesto, porque si la cosa sale mal, por ejemplo, con el aumento del dólar que pasó esta semana, creo que todo el mundo mira Massa, dice, bueno, sos candidato a presidente, pero esto no lo podés contrar. Creo que ahí hay una disputa. La semana pasada, previo a las elecciones, también hubo movimientos en los mercados que repercutieron en el dólar, y creo que eso se ve, hay una disputa política a partir de la disputa económica. Creo que eso está claro. ¿Qué va a pasar? La verdad no lo sé. Yo creo que ahí se juega un poco la elección también. Si Massa logra mantenerse mucho tiempo más, no tiene Massa, ¿no? Quizá puede llegar a convencer por algún otro lado, pero si logra contener el dólar, si logra generar un poco de... poner un poco de plata en el bolsillo de la gente, quizá pueda traer algún voto más. Bueno, y de hecho lo viene haciendo, ¿no? De hecho es como que está utilizando esos medios. Sí, sí, sí. Pero parece que no dan resultado. La gente elige o rechaza el proyecto o al ejecutante? Esa sería la pregunta. La gente cuando elige o rechaza es al proyecto o al ejecutante del proyecto. Uy, es difícil la pregunta. Yo creo que ahí influyen un montón de variables. Yo creo, a ver, yo creo que en este caso sí por ahí es... Bueno, al ejecutante del proyecto mayor, que sería Alberto Fernández, ni lo puede rechazar porque no es candidato. Cosa que también es un mensaje dentro de la política, ¿no? Es que el presidente, con posibilidad de ser reelecto, no participe de la elección. Y después yo creo que en general, sí, hace un mix entre lo que es su situación personal, entre lo que es el proyecto político que está gobernando o el proyecto político que se propone para gobernar y las características propias del político que se está postulando. Yo creo que ahí es multivariada la cosa y pueden influir un montón de otras cuestiones. Pero creo que viene por ahí la cuestión. Dependiendo, la situación puede ser que esté rechazando más al político del proyecto o que esté rechazando más al proyecto que al político. Más al proyecto que al político. Eso puede pasar, no digo que sea ahora. Ahora yo creo que el político que sería el más rechazado, se rechazó solo, que fue Alberto Fernández no presentándose. No, pero sacando a Alberto Fernández, digamos, de los que se postularon. ¿Qué te parece? ¿Que se rechazó más el proyecto o a los representantes que podían llegar a ejecutar ese proyecto en distintos partidos? Porque en sí, los proyectos son más o menos, tienen muchos puntos en común, o sea, lo que pide la sociedad. El tema es poner, es la teoría, es ponerlo en práctica, ¿no? Sí, como te decía un poco al principio, creo ahí que Massa podría ser representante de este gobierno, del proyecto de este gobierno, y Patricia Burrich del gobierno anterior. Y yo creo que ahí hay un rechazo para ambos. Si no, no hubiese podido aparecer Javier Aguilar. Creo que ahí, en cuanto a proyectos, hay un rechazo para ambos, que yo creo que dentro de Junto por el Cambio esperaban ser ellos los que canalicen el rechazo, y creo que se vieron rechazados también. Yo creo que esperaban más votos de los que tuvieron, y creo que eso fue porque es un poco el rechazo al proyecto político que representan, que estuvo su momento hace ocho años, como dice Macri. Bueno, puede ser una... Ahí, creo. Perdón, que te interrumpa. No, 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 sí. Puede ser una cachetada, ¿no?, que le dio la sociedad, digamos, para decir basta, ya no queremos más. No, sí, creo que eso está claro. Pero digamos, claro, sí, sí. Sí, sí. Pero fue sorpresivo realmente los votos. O sea, todos tenían... Mucha gente decía que iba a estar muy bien posicionado Milley, pero la verdad fue una sorpresa. Creo que para la mayoría... Yo creo que ahí hubo una sorpresa. Todos esperaban una buena elección de Milley. Sí. Pero creo que hubo una sorpresa y además hubo un impacto extra con el hecho de que la fuerza política de Milley quedó primera. Si bien es casi un triple empate en términos electorales, más en una elección primaria, pero tuvo un impacto fuerte que el partido más votado haya sido la Libertad Avanza, que además es un poco una novedad, es algo que en general los partidos nuevos, salvo algunas excepciones del último tiempo, o sea, me recuerda de Narváez, quizá, que hizo una muy buena elección de una legislativa, no en una presidencial, que aparecen y rankean tan alto, y en este caso rankeó primero, creo que ese impacto fue muy fuerte y creo que porque claramente canalizó el descontento. Ahora hay que ver qué pasa en octubre. Yo no creo que esto se repita en octubre. No creo que vuelva a ganar la Libertad Avanza. No sé la verdad quién es, lo que está clarísimo. No está muy parejo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puso que ahora queda como un mapa planteado y donde ahora el votante quizá haya, quizá alguien que quería dar un mensaje de descontento, ya lo digo, con mi ley puede llegar a replantear el voto, y después acá hay una gran masa de votos latentes que son los que no fueron a votar, la participación fue muy baja, la participación creo que de las pasos presidenciales fue en la más baja, entonces ahí hay un votante que vamos a ver para qué lado va, que también está descontento porque ni siquiera se acercó a votar. Ciudad de Buenos Aires hubo algunos problemas también para votar, quizá eso incluyó, pero también hay un votante que habrá que ver para dónde va y quién lo puede traer. Bueno, yo creo que el votante del descontento está más cercano de la oposición que del oficialismo, el que no fue a votar, pero bueno, es una impresión, no tengo datos empíricos para demostrarlo, pero creo que ahí hay un electorado que se van a tener que disputar las tres fuerzas que va a decidir la elección, los que no fueron a votar, el voto en blanco, y en menor medida todas las fuerzas que no pasan las pasos. Un poco uno puede deducir para qué lado van a ir, pero bueno, y ahí hay un porcentaje de electores que fueron a votar, que votaron, pero que en la próxima y en octubre tienen que elegir entre otras boletas, no las elegieron el domingo. Claro, ¿y puede ser que se unifiquen o que Bullrich se lleve a Milley? No, yo creo que no. No, porque están muy definidas las posturas. No, no, y además creo que parte del capital político de Milley es haber llegado hasta acá rechazando a Bullrich, por ahí con pequeños guiños, ahora últimamente estuvo teniendo guiños también con Macri, pero bueno, Macri está un poco afuera de todo esto, así que quizás esa es su forma de acercarse, no con su competidor directo, sino con quizás uno de los jefes políticos de Junto por el Cambio, y ahí por ahí es la forma que trata de atraer al electorado de Junto por el Cambio para su lado. Pero no creo que se haga un acuerdo formal. ¿Te parece que Mauricio Macri, nuestro expresidente, está fuera? Yo creo que en esto ha quedado un poco al margen de todo esto, lo mismo que Cristina Kirchner, creo que me parece, por ahí Macri, un poco menos, no sé, pero creo que esas dos cabezas políticas de los dos espacios que están siendo rechazados ahora, están un poco, por primera vez en muchos años, mirándola un poquitito más lejos de lo que la solían mirar. Creo que sí, que hay ahí donde, o sea, en el caso de que, no sé, o Patricia Burrich o Sergio Massa terminen electos presidentes, creo que van a ser los gobiernos de Patricia Burrich y de Sergio Massa, no van a ser los gobiernos de Mauricio Macri y de Cristina Kirchner, para nada. Eso sí pienso que es así, pienso que Macri sí está respondiendo a tu pregunta, está un poquito mirándola afuera, con cierta simpatía, ya, bueno, definía la interna, él tenía más simpatía por Burrich que por la red, estaba clarísimo eso, pero sí creo que no era un jugador de la elección. Él participó muy poco y creo que así, no sé si lo decidió o fue una decisión de su espacio, pero no estuvo metido en la campaña. Vamos a ver por ahí ahora No, no, en la campaña no, pero me refiero que tiene gente de su equipo y eso puede, bueno, jugar a favor o en contra. Sí, sí, sigue siendo su espacio y sigue siendo un referente dentro de su espacio, pero creo que en su gobierno y durante su gobierno junto por el cambio fue sumamente vertical con él a la cabeza y creo que eso ya no es más así. Que no es más así. En parte de las demás creo que es por una decisión propia, ni siquiera tiene que ver tanto con nada, con que lo haya dejado afuera el espacio o que haya sido parte de la dinámica política de Juntos por el cambio que haya terminado un poco al costado, sino que creo que también él está por ahí un poco más interesado en la FIFA o en cosas que no pasan tanto por acá, que quizás lo degastó un poco la subpresidencia y que no está participando o no está disputando como en otro momento hizo, sino que está dejando más el lugar. En este caso yo creo que, va, después de la interna quedó clarísimo a Patricia Bullrich, pero creo que no tiene mucho interés, la verdad, no lo hicimos a pedir. ¿Y pensás que en octubre se puede revertir? O sea, ¿se pueden revertir los resultados? Yo no creo que, así como una apreciación, no creo que mi ley termine electo presidente, creo que de una forma, si pasa el balotaje, que el balotaje es un hecho, creo que eso sí va a ser muy difícil que no suceda, que es un golpe, cambio radical de la forma de votar de muchas personas, en función de lo que fue el domingo, para que en octubre no haya balotaje, así que creo que el balotaje es un hecho, pero sí creo que va, que va a ganar el que compita contra Milley. Quizás, Milley tiene muchas menos chances contra Bullrich que contra Massa, contra Massa quizás puede dar una sorpresa, contra Bullrich creo que, que va a ganar Bullrich en esa disputa entre Milley y Bullrich, pero creo que sí, que el balotaje es un hecho y que probablemente no cambien radicalmente los resultados, va a ser muy, va a ser voto a voto bien pasa la segunda vuelta, eso también creo que va a estar clarísimo, quizás puede haber alguno que se despede un poco más, pero entre el primero y el segundo y el tercer lugar no va a haber los porcentajes muy amplios y después creo que, yo creo que Milley no va a terminar siendo elegido presidente si pasa el balotaje, creo que va a ser el competidor de Milley en el balotaje y también tiene posibilidad de quedar afuera el balotaje, o sea, está muy abierto el escenario de octubre, está muy abierto, es muy difícil por más que se haya hecho la paz a ver cómo terminar hacerlo, en parte por eso que te decía antes de que hubo muchos votantes que no fueron a votar y que eso genera una incertidumbre porque la participación va a subir como sube todas las elecciones generales en función de las PASO, ¿no? Mi compañero Emanuel te quiere hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal Iván? Hola, una de las preguntas está un poco relacionada con lo que hablabas recién de los porcentajes, si unimos los votos que sacó Bullrich, bueno, Bullrich, Larreta y también Milley, encontramos un 60% más o menos de personas que se inclinó hacia la denominada derecha, por decirlo de alguna manera, ¿por qué crees que se dio eso? Creo que hay muchos factores, creo que uno que entiendo es predominante, tiene que ver con la seguridad, creo que hay algo ahí en torno al discurso, un poco más de mano dura, creo que algo viene por ahí, después tiene, creo que hay un, es difícil porque, porque, creo que hay un poco de rechazo al Estado, o sea, creo que hasta gente que necesita del Estado está rechazando al Estado con su voto, pero sí, es curioso, e incluso, hay que decirlo también, Massa no es un dirigente de izquierda, ¿no? Massa es un dirigente del centro, quizás un centro-derecha, o sea, que por ahí hasta se puede decir que como el 90% del electorado votó con un espacio de centro-centro-derecha, ¿no? Centro-centro-barra-derecha sería la, eh, pero sí, sí, es curioso, yo creo que, sí, tiene que ver con, y si tengo que decir dos cosas, con esto que te dije, que tiene que ver con la seguridad, un poco al rechazo al Estado, a los planes, a cierta asistencia, a todo eso, creo que ahí el, 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 el votante, no sé, no quiero echarle el grupo al votante porque parece algo que es casi descalificar la democracia, así que no, no quiero hacerlo, pero creo que ahí el votante quizás te hace un tiro en el pie, ¿no? Porque quizás no sabe cuánto, eh, se necesita en muchas cosas al Estado, eh, y vota el rechazo que estos candidatos muchas veces, eh, como divulgan, eh, en función de determinadas acciones que hace el Estado para, para la sociedad o para los sectores más necesitados. ¿Crees que está preparada la sociedad argentina para un cambio tan drástico como sería tener a mi ley de presidente? y, mirá, tampoco pensaba que la brasilera estaba preparada y lo más cercano que tenemos en la región, Bolsonaro, gobernado cuatro años, no fue reelecto por muy poco, eh, así que, no sé qué decir, yo diría, yo creo que los anticuerpos de la democracia argentina funcionarán para que, eh, para que una persona que, que, que no es del todo democrática como Javier Milay no llegue a presidente, pero no lo sé, la verdad, eh, quizás sí, y después quizá gobierne y gobierne a su modo, quizá no, es una incertidumbre, en parte es una incertidumbre porque Javier Milay es un desconocido, solo lo conocemos por su rol de diputado, no sabemos cómo gestiona, que eso también es una curiosidad de Milay, por ahí uno, uno está acostumbrado, no sé si uno repasa la, la trayectoria de otros candidatos a haber tenido cargos, cargos ejecutivos, legislativos, eh, cargos, eh, de, de algún ministerio, en este caso es una persona que casi que hizo una carrera meteórica y está, eh, peleando la presidencia, ¿no? Y eso también genera una incertidumbre. Y la otra es que el otro día en el domingo viendo los móviles sobre todo en el búnker de Milay notaba mucho festejo de gente joven incluso chicos que votaban por primera vez. ¿Qué crees que es lo que une a esa franja de edad con, con Javier Milay? Y si crees que cambió un poco la política que no interesa eh, por ahí tanto el debate como el que vamos a tener dentro de poco sino que hoy en día pasa por otro lado la captación de votos. Sí, lo de los votos que capta Milay o sea, es claro, está estudiado que Milay tiene un arrastre importante entre los jóvenes y también tiene un arrastre más importante entre los jóvenes varones. Eso, como característica sociológica yo que me dedico a esto es un dato interesante no se suele ver algo así. ¿Y a qué se debe? ¿Y a qué se debe eso? Yo creo que son que 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 principalmente tiene que ver con 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 una generación a la que la política no le dio respuesta o sea, si a un chico que se que se incorporó a la vida política ahora tiene 25 años ¿no? O sea que su experiencia con con política fue el gobierno de Mauricio Macri y el gobierno de Alberto Fernández y fue un chico que vivió con un proceso inflacionario muy fuerte con pocas oportunidades que 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 encontró respuestas que la política no le dio ni herramientas ni respuestas para 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 eh ser un adulto eh y desarrollarse como adulto en la sociedad entonces eh ese chico está descontento y es lógico que elija eh no sé si lógico pero no 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 tiene es es entendible que elija un un candidato como como Milen que parece una cosa nueva y que tiene un discurso muy fuerte que está enojado además como algo que 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 donde ahí empatizan quizás eh ese es muy muy verborrágico muy 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 tajante en sus ideas quizás logra logra eh captar por ese lado eh pero claramente yo lo que veo es un un proceso político de ocho años con alternancia de fuerza que no dio eh respuesta a las demandas de los jóvenes y que bueno eh la consecuencia creo que es que aparezca alguien como como Milen un 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 extranjero de la política alguien que se dedica a otra cosa y y con un discurso bastante fuerte eh bastante de derecha ¿no? no sé qué decirlo o de derecha eh logra captar a sectores que históricamente quizás tendrían que estar eh más cercanos al peronismo ¿no? pero que que el el peronismo no le supo dar respuesta y bueno encontraron quizás vieron un referente eh en alguien que 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 estaba que que estaba enojado como ellos o que se mostraba enojado que tenía un discurso simple también de sin mucho ribete ni nada sino es bastante concreto Milen cuando bueno esa quizás hay que rastrear por ahí las las razones por las que los jóvenes se acercaron a su figura ¿no? y pensás que la gente está mareada digamos antes es como que identificaba a al partido político se identificaba con el representante ¿no? o sea al político con el partido y ahora es como que no no sigue esa línea eh los políticos van paseando por distintos partidos sí eh sí yo no creo que sea algo nuevo esto creo que Patricia Burrich hizo toda su toda su trayectoria es una una mujer de unos 70 años donde tuvo militancia en todo el arco político de 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 Argentina participó de la peor crisis que tuvo Argentina y y y está ahí ¿no? como que no creo que venga por por eso porque o sea Patricia Burrich en el 2001 era una 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 persona que había pasado por el peronismo que había tenido diferentes cargos que había sido legisladora y todo y eso ya pasaba básicamente eh creo que justo estos dos estos dos eh candidatos tienen una trayectoria bastante ecléctica Massa y Burrich eh pero no creo no creo que venga por ahí yo creo que es algo es que el mismo de venir de las políticas si uno rastrea en la historia de Argentina ha pasado muchas veces que los que los políticos eh van pueden ir de un lado para otro ¿no? no digo que sea con todo pero que han que han tenido su cintura ¿no? no creo que ese sea un fenómeno bueno pero evidentemente no me refiero a ellos eh en particular pero evidentemente eh muchos políticos no resisten un archivo o sea no creo que ninguno que ninguno ¿no? bueno no querías generalizar por eso pero por eso digo este va y ven ¿no? de digamos que hoy están acá mañana están allá y la gente se confunde porque no se siente representada puede ser puede ser que eso que eso sume al descontento y que ahí sea un lugar donde Javier Milay salga ilesto yo creo que sale ilesto principalmente porque como te decía antes no participó de cargos o sea Milay no tiene gestión para demostrar y eso quizás un poco lo ayuda porque no tiene ninguna mancha tampoco ¿no? está limpio entre comillas pero porque o sea lo loco es que esté disputando la presidencia sin haber tenido una trayectoria ¿no? pero pero es real que bueno es alguien al que uno si rastrea sus sus declaraciones o sea siempre más o menos dijo lo mismo en los últimos cuatro años más o menos que es una figura pública que está que tiene tantos años de trayectoria y creo que por ahí es por donde por donde por ahí gana ¿no? porque porque no tiene no tiene ningún lugar donde lo puedan etiquetar o encasillar o señalar con el dedo cosa que creo que los otros los otros candidatos sí tienen ¿no? fuiste, viniste estuviste acá estuviste allá creo que sí ahí Milay gana ¿no? creo que Milay ahí tiene un extra un extra en este contexto político en otro contexto quizás eso sería una de ventaja porque quien te conoce sería ¿por qué te voy a votar si vos todavía no hiciste nada? pero en este contexto quizás le suma le suma puntos eso ¿no? ¿somos muy particulares los argentinos a la hora de elegir? no sé la verdad porque yo que en general sigo de las elecciones de la región y creo que por ahí los sudamericanos bueno no sé también si emparentamos ahora con otras fuerzas del mundo que se me vienen ahora rápidamente de la cabeza la primer ministra no me acuerdo si el primer ministro de la presidencia de Italia no está tan lejos de Milay hay una fuerza política en España que es Vox que tampoco que es muy grande no está disputando la presidencia pero tuvo una buena elección y que está cerca de Milay Trump podría ser otra otra persona que podría ser en el arco ideológico estar un poco más cerca de Milay Bolsonaro que es un hombre grande o sea yo no no creo que estos son por ahí fenómenos de occidente lo podría decir ¿no? Sí Argentina tiene sus particularidades pero no 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 creo que sea que sea algo particular o exclusivo de nosotros sino que que hay veces que la propia vida política va llevando a a lugares donde donde bueno empiezan aparecen sorpresas ¿no? pero pero no no creo que sea exclusivo nuestro esto creo que es algo algo normal lo bueno lo que sí yo pienso es que la política argentina no te aburrís nunca no en este país imposible aburrirse bueno acá Manuel te hace otra pregunta a lo largo de estas horas vi muchas personas afines al kirchnerismo diciendo que ahora hay que militar más que nunca ¿crees que entendieron el mensaje como para lograr captar los votos de tanto de la gente que que no acudió el domingo a votar o de recuperar los votos perdidos? y yo creo que dentro del kirchnerismo hubo hubo ahora está está sucediendo ese debate porque creo que se militó con diferente intensidad de acuerdo al candidato creo que Axel se lo milita más que a masa que quizá los 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 las intendencias pusieron más energía en retener en los lugares donde estaban en disputar donde donde no estaban las intendencias que pensar en en la presidencia un poco porque esto la alianza unión por la patria tiene una cabeza firme de hecho hubo ida y vuelta con el candidato también yo creo que sí que esto te ordena la verdad no es un resultado como el de la posibilidad para para el peronismo de quedar afuera de 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 una disputa en segunda vuelta tiene que ser el cachetazo suficiente para la militancia para decir bueno nos tenemos que poner de acuerdo creo que sí que algo de eso va a pasar y que seguramente ordene este resultado para que la militancia sea un poco más orgánica un poco más ordenada y se milite por disputar la presidencia y no quedar mirándose como dos espacios de derecha o ajenos al campo popular se disputan la presidencia creo que sí que algo de eso que decimos está sucediendo y va y supongo que el alto octubre va a tomar un poco más de forma las circunstancias se apremian básicamente tal cual bueno muchísimas gracias por el aporte el gran aporte que acabas de hacer en el programa en tiempo para todos te comprometo para otra oportunidad si estás a gusto no hay ningún problema agradezco a tu hija también a tu beba que no lloró y a tu mujer que estuvo seguramente conteniéndola bueno les mando un saludo y espero bueno tenerte en otra oportunidad ahora tenemos que hacer un corte muchísimas gracias por tu tiempo gracias a ustedes un placer charlar con ustedes gracias 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 gracias